Mi nombre es Roser Schumacher. Le vendía tecnología al mundo cuando solía ver tecnología y gente a quien vendérsela. En un mundo sin ley, ¿se puede considerar la venganza como justicia? Ese era el predicamento moral en el que estaba. Yo entendía la necesidad de Ted por vengarse contra los historiadores del nuevo mundo ya que mataron a su novia Ellen mientras intentaban capturarme. Pero aún así, no podía perdonar que él y su escuadrón suicida cometieran actos terroristas en mi nombre. Ted se sintió traicionado, así que prometí que intentaría ayudarlo. Su nombre era Crespin Salazar, el autonombrado alcalde de Las Vegas y el juez encargado de la sentencia. Sabotaje y destrucción de la propiedad. ¡Uy! Aquí hay uno bueno. Actividades terroristas. Lo que nos da un total de 5 mil puntos. Espere, ¿dónde está el testimonio? Aprendí que cada prisionero ya había sido juzgado culpable por sus captores y luego era traído a Las Vegas para pagar su deuda con la sociedad. Un precio marcado por Salazar ya sea en años de trabajos forzosos o en las peleas que organizaba por la libertad. Luchar era el camino rápido para salir de Las Vegas. Los crímenes de Ted le costarían unas 12 peleas para lograr su libertad, asumiendo que pudiera sobrevivir a ellas. Así que le pregunté a Graves si había algo que el cártel pudiera hacer. Él utilizó sus influencias y antes de darme cuenta estaba en la habitación de Salazar. ¿Así que tú eres el caminante? ¿Por qué no lo dijiste antes? Salazar lo tenía todo, pero yo tenía lo que él quería. Fama. Tú tienes un capítulo entero en la historia del nuevo mundo y yo tengo dos líneas. Yo vine a este país para vivir el sueño americano, pero por tres años me hicieron lavar sus platos sucios. Siempre supe que había grandeza en mí, pero mi grandeza no se reveló hasta después del desplome. Salazar brindaba entretenimiento, organizaba peleas en los casinos a cambio de suministros, así que cuando el cártel buscó un lugar para colocar a los indeseables, vi la oportunidad. Le dije a Salazar que había una diferencia entre justicia y entretenimiento y que la sentencia de Ted no era justa y que todo era por mi culpa. Cambiar mi sentencia significaría un mal precedente. Sin embargo, podría haber otra salida. Salazar dijo que había una persona que podía pelear por Ted y pagar toda su condena con una sola pelea. Y esa persona es el caminante. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.